¿Estás? Sí. Ok. La última combinación de la mañana. Real simple. 1-2. Slip. 2. Fieres back. El oponente está bajando. Y yo te tiro dos golpes. Dos golpes. Ok. Vamos. 1-1-1-2. Venga. Venga, los patámonos. Dale. ¿Así? ¿Así, Gaby? Empújalo así. Está bien. Me siento como... Sin empujar mejor. Sin empujar. Sin empujar. Venga. Más. Dos más. Ok. Más. Más.